Eres amor A mis brazos que están en espera de ti Ven a darme tu amor Yo sé bien que me quieres igual que yo Que soy dueño de tu corazón, tus pies y todo tu amor A ti te adoro mi piel Y siempre, siempre te de querer Eres amor A mis brazos que están en espera de ti Ven a darme tu amor A ti te adoro mi piel Y siempre, siempre te de querer Ay, ven amor A mis brazos que están en espera de ti Ven a darme tu amor A mis brazos que están en espera de ti A mis brazos que están en espera de ti